Quien va a ser afortunado, que lo llevaré a la perdición Devastado La coche y Jorge No van a hacer nada No puedo obligar a comer Hola que tal amigos, estamos con un nuevo video aquí en el canal Estamos con un nuevo video aquí en el canal Bien amigos y como ven estamos nuevamente con los amigos de Chilaquiles Adelita Los chilaquiles más ricos de Tuxo de Uterra amigos Vamos otra vez a ver quien va a comer chilaquiles Falco Esta vez me dijiste que vienes con demasiada hambre Yo vengo con hambre brutal, no comí ayer Y la verdad vengo con dieta keto, vengo sin tortilla una semana para poder comer hoy Un montón de chilaquiles Déjame decirle amigos que estos son unos chilaquiles tradicionales Muy ricos de aquí de Tuxo de Uterra en Chiapas Esta es una nueva sucursal que se abrió y vamos a probarlo porque hay demasiada variedad de guisos Así que vamos a degustar el día de hoy Diferentes tipos de guisos aquí en Adelita Falcón y estás preparado para tragar bastante Estoy preparado, vine y nací para esto Hoy va a ser competencia de quien come más chilaquiles Pero no va a ser individual, va a ser en dúo Carrizo es el más fuerte, ya sabemos aquí Pero si le toca uno de ahí Yo quiero puros, yo quiero solo la verdad Puros pendejos hay en estos equipos La verdad es que quiero solo Me preparé 15 días Así que amigos sin más que decir Y bueno amigos antes de empezar esta competencia Que la verdad toda la banda trae un hambre abismal Porque ya saben cuando es competencia no comen con tal de ganar y llevarse este punto a casa Pero antes de empezar Doña Adelita nos va a explicar los guisos que hay en esta nueva sucursal Hola buenas tardes Pues mira tenemos 13 guisos Tenemos cochito, pastor, pechuga a la plancha, chicharrón verde, chicharrón rojo Para los que no comen carne tenemos champiñones y rajas con elote 5 tipos de salsa Tenemos la chipotle, salsa roja, jalapeño que es para valientes, pica mucho Y la de mole Hay demasiada variedad Ya hemos probado estos chilaquiles y la verdad Doña Adelita son muy ricos Así que vamos a ver quién come más chilaquiles y como vieron aquí están los diferentes tamaños que hay Este grande está, no, está abismal Así que vamos a empezar el video amigos con chilaquiles Adelita Doña Adelita, ¿cómo te sientes esta competencia que va a ser en dúo? Si te toca el carrizo, voy a llevarte junto a casa A ver, no sabía eso, tenemos que ser dúo Minimo unos 5 o 4 chilaquiles, no tengo que ganarle a este perro Que es el monstruo de Tapalapa Tapalapa Vámonos con el equipo albañil Que la neta ellos son muy fuertes Porque no han comido dos días Para andar construyendo y picando piedras Fíjense nada más, ¿cómo vienes de hambre? Dos días wey, chambeando Dos días Estamos pintando una casa, remodelando Ahorita una arquitecta nos pidió Todo lo que es interiores Entonces estamos trabajando allá ¿Cómo se llama tu empresa que se dedica a remodelación de interiores? Allá no tiene nombre Estamos particularmente, la gente que nos conoce Dice, oye, he visto que pintan y remodelan Sí, nosotros, el viejo Pietro y yo nos vamos Bueno amigos, y antes de empezar vamos a hacer una pequeña tómbola Ya saben, van a ser de dos El que saque uno con uno, dos con dos Así se van a ir, ¿verdad? Ese va a ser su compañero de comer chilaquiles Chaparro, vas a ser el primer No lo vayan a destapar todavía Ya tengo el mío, venga Ando al dos wey No lo destapen todavía Yo quiero con el monstruo como lampa Vamos a ver quién es el monstruo como lampa El monstruo como lampa Aquí sí se quieren Vamos a ver quién se lleva punto a casa Venga, venga, Carrizo Ojalá que se quede Yo quiero que el monstruo como lampa, por favor Yo no los quiero Tío Betito quedan dos Carrizo, venga, dale Voy a destapar, pero yo primero Quien va a ser el afortunado Que lo llevaré a la perdición Que se venga el número El número cinco Cinco Ey, qué mamada Amigos, déjenme decirles que se armó un equipazo Tío Beto ha demostrado que come bastante Al igual el CJ El hijo y padre Pequeño ¿Con quién vas a comer chilaquiles el día de hoy? Para llevarlo al fío Porque en esta pancita cabe mínimo Unos cinco Mínimo A ver, bol Número cuatro 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 Carrizo ese, güey Carrizo Uno Ey, ya ganaron ¿Qué falta? Ey, te guardo Aquí está por ende, mira Por ende Así que amigos, van a pasar el equipo número uno, dos y tres Y de eso vamos a ver quiénes ponen el primer récord en comer chilaquiles Así que comenzamos No tenemos fácil, güey Ni tanto Ni tanto, güey, puta madre Ese pinche panzudo ahorita que está a dieta, güey Va a comer galán Está de hambre machín Nos aferremos, güey Hay que nominar a los fuertes Qué diga, sacar a los fuertes Hay que nominar Y sacar a los fuertes Ven, no te mire a tu papá porque ahí está Ahí está Teme su coquita Muchas gracias No, a las diez empezamos más No Tranquilo, güey, es que con esta madre me alimenta más Esto es más fácil Dije que era un pendejo narizón No, para mí no, güey Te vamos a romper el culo a esos putos Sí, güey Te comes cinco y yo cinco, güey Con eso, güey, le ganamos fácil Sí, güey, ya sabes Ya Ya El equipo El equipo El equipo El equipo El equipo El equipo En pocas palabras Está fácil, güey Yo al dos no le he derrotado una, dos, tres, cuatro, cinco veces en los retos de comida Acá lo que viene a sacar pues la casta es el ser aferrado Eso sí Tú eres aferrado, sales adelante En el proceso de la vida Eso sí La vida Te vas a dar el nombre para expresar Venga Venga, venga ¡Venga! La virga Estás motivando a todos los que dan Amigos, ya tenemos la presencia de cada equipo en este día La presentación importante Deel Cabeza de Coco Y el otro pelote de Anuel Ahí tenemos la presencia de estos, de este equipo Vamos a ver si pueden ganar hoy Comiendo Los ricos chilaquiles Y tenemos por aquí el otro equipo Que está conformado ¿Tú estás solo? No, con mi compañero Te veo, acúntense más para que haya amor Y tenemos la presencia de este equipo Está el dos mei tío flaquillo Vamos a ver en estos momentos si ellos pueden ganar Comiendo chilaquiles también de este lado del equipo Con formado de huicho y la cocha team Ellos si se quieren, muestran amor Ellos no discriminan y hoy van a comer como viles cerdos Comenzamos A la cuenta de tres, dos A la una, a las dos y a las tres, venga Y comienzo amigos, veamos la técnica el día de hoy De estos chicos, empieza la devoración Y claro aquí la tranquilidad se hace presencia Aquí tenemos a la cocha que haga representación de su nombre Que es una vil cocha Y de este lado claro la proteína para él, todo es proteína Por quien es tu preferido en esta tarde Yo coqui wey, lo miro muy aferrado wey Comer, me lo acabo Acá tenemos Mira en otro tiempo hubiera sido te gordito Pero el que hizo la manga gástrica ya no puede O sea, voy con el coqui De este lado tenemos aquí Yo voy con el equipo de la cocha también Amigos ya tienen, ya tienen sus favoritos de este lado La cocha, ahí tienen los preferidos Tal vez en el recorrido de estar comiendo Alguien va a salir más preferido que otros Los distrajimos un momento y miren Ya el tío coqui ha comido el primer, el primer ¿Qué quiere el segundo plato por favor tío? Otro segundo plato acaba de llegar Eh, mini cocha rezagado Tío gordo ya se acabó Va por el segundo plato Aquí tenemos de este lado a la cocha Miren nada más Como se está devorando sus chilaquiles verdes De este lado la proteína ya se puso rojo el tío Quiere decir que la proteína está haciendo el poder En este equipo amigos Aunque algunos estén calvos y muy desnutridos Hoy pueden comer bastante aquí El señor tío coqui tiene casi tres en su panza De verdad aquí estás quedando muy mal tío La verdad ojalá te quedes más calvo, más calvo, más calvo Come mucho, come mucho para que te veas más alimentado De este lado tenemos ¿Ah, no vi? Se están pasando ahí la comida Es una técnica Ya saben que el juego así es De este lado el tío liposupciones está listo Aquí tenemos, claro, no va a servir la dieta el día de hoy Porque hoy está comiendo sus chilaquiles El nariz de Boomerang ha llegado Acá tenemos listo ya Miren amigos Yo siento que con este ya no puedo ¿Ya te sientes mal? ¿Ya te sientes mal? Estoy mermando ya wey Pero yo siento que con este Este y otro Este y pues nos muere Puede otro Puede todo Come, 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 come ¿Cómo te sientes? ¿Ya tienes proteína? ¿Estás listo para aumentar? Mira acá wey ¿Cuántos más? ¿Cuántos más? Dos con este Dos amigos ahí están viendo los contrincantes Están aguantando comer bastante Recuerden que estos son gente muy piojosa Están el día de hoy comiendo día gratis Ya empieza a mermar la comida Los chilaquiles están algo pesadillos Aquí la van a estar viendo que ya se están empezando a llenar Miren las caritas que tienen ya los compas Ya está, ya, ya Dijiste que ya no querías tanto wey Ah no El lunes la dieta Ahorita me voy por otra coquita Otra coquita pedimos más No tomes tanta coca Tomes hueves Si gordos a mí ya casi con el segundo Dos metrillo va todo bien Ya te llenaste wey Ya estoy muerto Ya casi ya casi Ya le estás dando los ojos al dos metrillo Igual tiene un poco Tio Koki es uno de los competidores más fuertes Ya fuiste ¿No? ¿Quieres otro? ¿Vas a seguir o ya te vas? Ya no te entra Fíjense amigos Tio Koki ya va con el segundo plato de chilaquil ¿Y tú cocha? No, el segundo, el segundo apenas Y no mames El Jorge te va a ganar Es que está fuerte, está fuerte Tio Koki ya se acabó el segundo plato Y tú lo tienes en chilaquil Sí, pero miren cómo está ¿Vas a seguir? ¿Te quedas o te vas? Sí ¿Te quedas? Sí ¿Te quedas por acá por favor? Es sorprendente Que Tio Koki siempre en los concursos de comida Siempre saca la casa también amigos Quieres vestirle Tito corazón Puede ser uno pero con carne de pollo Por favor A mí también por favor Pero verde Ahí está bien amigos Aquí la banda pidiendo sus guisos ¿Por qué siempre te llaman la atención los meseros? Los chacales ¿Pero por qué? ¿Qué chacalito tiene areta acá? Morenito Vive en las granjas Buena patria Buena patria Buena patria Huicho ya lleva el segundo platito Terminado Vas a seguir Me damos otro platito más todavía Tú no te vas a presionar Venga coche ¿Cuánto llevas comiendo? Dos Ya culminó el segundo Ya tiene el segundo marcado ahí en la lista ¿Tú cómo vas? Oye estoy mermando Este es el plato número 3 Espero Ya van dos coquiuris Por eso Ya te veo la cara Como que ya no quieres nada Ya está dando el botonazo a la manga Ya se va a reventar la manga ¿Verdad? Ya no puedes Ya no vamos a seguir Aguado Quieren calma Todo sienta frio hasta No ves pingüino Eso Tío Kuki Ya casi va con el tercer plato amigos Ya casi lo va a terminar No ya no vas a poder Gallina coquena Ya no aguanto Ya no aguanto wey Ya no aguanto wey Dejo a mi mejor soldado Mira como tiene la cara A sed del baño A sed del baño Mira a mi mejor soldado Verga Gallina coquena La primera descalificada de día de hoy amigos Si me como esta 3 wey Si te comieras esta Esta como profunda Tiene infierno Tiene infierno Pero hey cómete el tercero wey Ya si lo intento Ya no Ya no Aguanta que me bajes un poco wey Va a hacer el truco del Jorge no Ya no Ya no Ahí esta amigos El wicho y ahora que es calificado Venga El segundo en salir amigos de esta ronda Fue wicho Wicho y cocha 2 cada uno Porque la cocha no es el primero que tiene Llevan 4 Ya wey ya me voy a la merda Ya Como ya Como Nooooo Se va Se va Se va el segundo Se va la cocha Se fue el wicho Solamente quedan los competidores mas fuertes del día de hoy Tío Kuki Y el 2 metrillo Tu y yo debimos haber sido equipo Si son los que están sacando Que no se aferra a la vida wey Con este es el tercer plato Jorge se va a comer Ya Sigues o te vas Ya venga Hacieron 4 o 2 No mames La caquena fue una gran cagada No mames Es lo que va a hacer Hacer mierda Bueno amigos Jorge se ha ido No Va a seguir Váyanse a la Ahí esta amigos Dos meses Me voy No se como le hace Jorge Porque en la competencia de Marucha Se comio 4 wey No mames Esta muy loco ese wey No se que le esta pasando Porque en esa competencia era el mas débil Y ahora es de los mas fuertes wey Así que Venga vamos a pasar con el siguiente equipo La segunda ronda y la final Vamos a ver quien rompa con mas de 3 chilaquiles Creo que se corona con punto a casa Vamos a ver que tal lo hace Vamos a ver si el monstruo de Iztapalapa Carrizo Puede romper ese record Es alguien potente Es alguien fuerte Vamos a ver que tal lo hace Tengo que su puta madre Hoy me voy a comer Quiero mi bocadilla Quiero mi bocadilla Quiero mi bocadilla Hey monstruo de Iztapalapa Esta wey va de boca ni va a comer nada Ah de comalapa Que vas a estar sabiendo tu mierda No vas a hacer es pura boca No vas a comer nada wey Hey tienes un buen record eh Jorge se comio 3 Vamos a ver si rompes eso No mames Mejor que 3 Aferrado wey A piedra vamos a romper Te pueden llevar un punto Cada uno a casa tu llevas 2 wey To estas si le ganan 3 wey Te puedes ir trepando a la cima 2 monstruos aquí de comer Vamos a echarle fibra Y vamos a sacar la carta de los Garcias Porque los otros Garcias valieron un perro Ahora vamos a ganar Bueno amigos estamos a punto de comenzar Mira chilaquiles verdes Carrito de golpe dice De mole Mira esos chilaquiles de mole amigos Mira yo siempre dejo una marca en la comida wey Como en el Zorro wey No vas a hacer nada veremos al final, veremos al final ¿qué es lo que te hago? ¿Molde qué pediste? de chilaquiles rojos chilaquiles rojos ¿y tú? Tim mole Tim mole si, Tim mole ¿qué es? delicioso esta madre ¿y tú verde? verde bueno, la cuenta de tres esto va a comenzar en 3, 2, 1 comenzamos o sea que el equipo de CJ está comenzando a comer esos chilaquiles de mole vamos a ver CJ rompe el record del tío Koki con tres platos de chilaquiles no es nada, nada fácil vemos aquí el mole el dúo de Jorge o sea, tú comiendo tranquilo tranquilo hay que comer tranquilo el monstruo de Iztapalapa está muy bueno el de mole ¿está bueno? sí, está bien buenísimo parece que enchilada mira, arrancando con todo el carrizo, amigos y aquí de los participantes fuertes Falconi también no logra tiene que la desconsciente cuando lo están grabando ahorita no puede ni hablar es como un cavernícola es como una chucha chucha en brama es un cavernícola usted le tapa su comida mira, mira, si lo toco ladra, mira hombre, ¿quién es tu favorito de esta segunda ronda? yo le voy al padrino yo le voy a tío Betito tío Betito y al que jota mira, vamos rey del rando rey del rando a mi amor, tío Betito y a su hijo tu ex amor, tío Betito y ahorita están empezando están frescos vamos a ver con el segundo plato cuando empieza ya a mermar y vamos a ver quién pone el récord quién se lleva los puntos a casa no, no, no que están tan mermi, mierda pinche cavernícola tranquilo tranquilísimen para que te motive más para que te motive más ya me comí dos platos cuando te gusta de gusto yo me comí uno tú dijiste no, ya voy a tío Betito es pura pinche eso así te quiero ver pente a huevo como un cavernícola que me ha comido en tres días eso pero no te vas a atorar tranquilo esto, esto eh pinche carricho échale ganas porque yo quiero mis puntos a ver yo quiero tener tres puntos ya ya me estoy llegando no, mames no, échale tú eres el monstruo ¿qué? de Sintalapa de Sintalapa de dónde de Sintalapa Sintalapa de Comalapa de Comalapa el monstruo de Comalapa güey échale hey Betito tu intestino está viejo y todo si no puedes te lo mandamos a un licuestro chavos así con sorbito no como podre tranquilo tranquilo todavía puedo todavía puedes bueno amigo vas a podrir tu diente va a caer está de enterito todavía bueno amigos vemos la cara de la derrota de algunos compañeros que ya no quieren nada todos quedaron tristes mira todos me quedó devastado la coche y Jorge devastados ¿cómo quedaron? me sorprende que esta p... tú me sorprendes más no, tú verga siempre me has sorprendido tú siempre me has sorprendido siempre tu carita güey tu cejita güey no mames bueno amigos ahorita la segunda ronda van empatados todos van por el segundo plato no sé cómo le hacen luego se va a echar uno de mole es que está joven está joven la verdad aguanta un chingo de su panza este pinche panza de vaca vamos con el monstruo de Sintalapa que está comiendo arroz vea esto ha sido una técnica está haciendo pedacitos siempre tengo que ingeniar como licuado la hamburguesa la hace mierda la hamburguesa amigos pueden usar cualquier truco o técnica para comer más Carrizio la vez pasada la hamburguesa lo hacía así bolita la masa y se lo comía entonces así es como ganó ese concurso bebé comer sopita una sopa bebé comer sopita voy a hacerle así de mi jefe porque no lo puede masticar que te lo bata que lo mastigue con su boca a la mierda prueba no mames no mames no mames está delicioso el chaparro va a buen ritmo el chaparro ya está bajando ese plato de chilaquiles de mole venga y bueno amigos creo que ya hay un primer participante descalificado que ya no aguanta de comer más chilaquiles y ese participante es ya no güey ya no güey ya no güey ya no güey mira güey dejaste casi todo no ya güey comete eso nada más antes mira yo me voy a comer otro más güey me comí dos hot dogs antes de venir güey ahhh no vas a comer antes si habías que vamos a comer esto pero pensé güey iba a ganar comete tal ¿te vas a comer esto o no? no ya me voy no 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 puedo no puedo no puedo no puedo no puedo obligado a comer ya se da de suelta al nuégado para que rompa el récord güey mira otro es que este güey es obeso yo estoy haciendo ejercicio tú no pendejo pásale una caguama vas a ver que se la chinga pero vamos por el tercer plato creo que sí voy a ver descalificado balcón y váyanse a la chingada todos ya amigos ya ven que la vejez ha llegado y ha demostrado que pueden comer bastante aquí de este lado el hijo pródigo no puede hacer nada está muy pesado lo de molly pasado de real está rico pero no malo pero bien que te tiene oye que pasa ahí que pasa ahí bueno y de este lado tenemos a carrizo carrizo está tranquilo la verdad se ve sereno se ve que puede llegar a la final y de este lado tenemos ya prácticamente el chico me dejaste solo pinche falco ni pedo es que tú tienes tú eres mi gallo pe boludo mi gallo el de molly está bien rico pero está muy pesado vamos por el tercero vamos por el tercero sé que puede salvar la casta de este equipo de este lado vemos que carrizo también está sudando como vil cerdo de este lado ya no puede sentado pues parado para que la tripa pueda llegar hasta el fondo su comida miren amigos ahí están ya disputándose la forma al baile a ver que se vea amigos en estos momentos se retira ceja del equipo de la vejez ahí no miren cómo sale de la vejez de este lado tenemos ahí bajando un poco de lo que quedó en las muelas tío tío ¿cómo le va? ya 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 también ya se fue a la chingada en comiencen en comiencen no espérate no te vayas ya no te vayas ya 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 no te vayas ¿cuándo te comiste? no me comí pero el de molly está me llegó puta madre bueno amigos el siguiente participante en dejar la competencia es el pequeño molly polla no por más que saltaste que hiciste pero me lo pueden poner para llevar sí lo pueden poner a llevar lárgate solo queda el monstruo de Ixtapalapa ¿sigues la competencia? una más sí pero molly me dice pásanos di rápido ya para el repechaje se rinde el Carrizo amigos queda fuera el Carrizo primera vez que pierda el Carrizo amigos emocionate no puedo ni yo ver ser ¿qué? ¿renunciaste? renunció al parecer por primera vez Carrizo lo han vencido pero porque su compañero no lo apoyó ¿qué va a pasar ahorita? te los voy a explicar al parecer va a haber un repechaje ¿por qué? se los digo el equipo del Megadini Falconi tres platos de chilaquiles Tío Betito y CJ que teníamos esperanza que eran los más fuertes y se comieron tres platos Carrizo y Mol que igual eran prospectos buenos tres platos así que esos tres equipos están descalificados y los equipos de la primera ronda que conforma a su servidor y la cocha comimos cuatro platos Tío Gordo con dos me cuatro y Jorge y la gallina Coquena cuatro platos así que va a haber un repechaje y una tercera ronda vamos a mandar a nuestro mejor soldado de cada equipo y el que coma más ese se lleva los puntos a la casa así que comenzamos bueno coche el team infierno sigue vivo un herodó va a participar tú eres la nuera consentida de la casa y nos estás defraudando no miren le voy a echar fibra ¿sale? sí ahorita yo sé que puedes hagan lo posible cuerpesote de bambú tú puedes aferrado va aferrado seguro jorjorro es que ha comido tres güey y él no come tanto no sé qué pedo está evolucionando en la paz o qué mira está sonriente está fresco ya que el doctor me dijo hijo necesitas subir de peso estás muy tísico entonces voy a comer mucho hasta que ya no entre más a mi panza venga 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 gorgorro venga 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 fíjate lo que te gusta más mi chava ahí está feo chava comiéndola chava con un poquito de crema yo sé que tú puedes tú eres un campeón no lo quiero ni ver siempre lo han demostrado no lo quiero ni ver acérrate güey estás haciendo trapo allá que la empezaste con todo venga hay que ganar güey es un punto para ti un punto para mí dale ya quiero comenzar güey quiero comenzar bueno amigos a continuación viene la contienda la última para ver quién va a llevarlo duro venga 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 a la cuenta de tres una dos y a las tres todos viendo que tío coqui es tío coqui tío coqui estamos viendo que está preparando cañones vamos 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 no sé nada venga 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 échale miedos tío coqui te siento orgullosa tu regla de ti ya déjame a este verga de acá no no te estoy siriando ya no puede tío amigos estamos observando que ya le gana el vómito este lado observando observando la cocha bajando bajando parece hamster mi tío piensa en tu mamá Dalia piensa en mamá Dalia ustedes vomitaron si verga vomitaron no coqui está comiendo tranquilo venga coqui no manches no manches no manches amigos estás viendo muy reñido muy reñido muy reñido muy reñido tío coqui tú puedes tío coqui tú puedes veamos como están devorando estos chicos están en punto de deslice quien va a ganar venga venga el último el último el último el último el último amigos ya estamos viendo que tío coqui se está devorando su plato si amigos están empatados en este momento en esta chilaquiza vengala bien cocha no espérate no espérate no le va no le va como te sientes como te sientes como te sientes vas a entrar al baño a sacarlo viejo porque entró lo nuevo bueno amigos como vieron en esta ronda quedaron empatados los tres equipos muy reñido esta vez amigos mi respeto para la banda que se comió de tres a cuatro platos para arriba está muy complicado este resto de chilaquiles así que por ende amigos daremos un punto por empate a cada equipo que pasó aquí les dejo la tabla para que lo chequen espero les haya gustado este video la verdad quedamos super llenos puta madre tú te comiste me comí tres el cuarto choncho bueno amigos vamos a darles las gracias principalmente a doña Adelita gracias de verdad muchísimas gracias por venir a las puertas de tu restaurante delicioso todo lo que preparan aquí y en donde queda para que la gente de la gente de la esperamos en la 20 oriente norte número 516 colonia brasilito los esperamos con mucho gusto gracias por participar amigos acá les voy a dejar sus redes sociales para que vayan le piquen y chequen los platillos tan deliciosos los chilaquiles que hay la variedad exquisita y vengan a comer unos ricos chilaquiles amigos no pueden perder un chilaquile aquí están muy muy ricos hay una gran variedad para que vengan a degustar aquí con la familia Adelita no tienes un chocolatito para el vómito ahorita regalame un chocolatito claro que sí pero bueno amigos así hemos llegado al final de este momento de este video ya saben activen la campanita para que le lleguen notificaciones a tiempo de cada video que subamos en este canal ya saben cada martes hay video nuevo en Somos Lijaguate de 2 y media a 3 de la tarde sin más que decir yo soy Luis Wicho hasta el próximo amigos adiós bravo 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 la próxima la próxima la próxima la próxima Gracias por ver el video.